Vuela, vuela palomita y no dejes de volar Anda y dile a mi adorada que no la puedo olvidar Dile que en mi solo hay penas que me causan gran dolor En mi vida ya no hay vida si me falta tu calor Si la ves enajenada no le cuentes mi sufrir Cuando vuelvas no me digas porque no podré vivir Palomita mensajera no me digas la crueldad Es mejor una mentira en mi triste soledad Si la encuentras muy solita dile toda mi pasión Dile que de mi no espere en la vida una traición Anda y vuela palomita tráeme quejas de su amor Porque si tú no regresas es más grande mi dolor Vuela, vuela palomita y no dejes de volar Anda y dile a mi adorada que no la puedo olvidar Dile que en mi solo hay penas que me causan gran dolor En mi vida ya no hay vida si me falta tu calor Si la ves enajenada no le cuentes mi sufrir Cuando vuelvas no me digas porque no podré vivir Si la ves enajenada no le cuentes mi sufrir Cuando vuelvas no me digas porque no podré vivir Si la ves enajenada no te resisten No teELI lo si me40 Si la ves enajenada no me digas que no me digas el solar